Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito. Os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis genial con la gente con la que queréis estar. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo avanzado. Este es un vídeo avanzado. Vamos a ver cómo hacemos un embudo de afiliados de principio a fin, paso a paso, desde el momento cero hasta el momento previo a lanzarlo a la publicidad de pago. Vamos a ver un poquito de publicidad gratuita, pero hasta el momento previo a lanzarlo a la publicidad de pago, paso por paso. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con nuestro embudo de afiliados de principio a fin? Muy fácil. Vamos a trabajar Google Trends para buscar la oferta, Sistemaio o Caibio para construir el embudo, Clickbank como red de afiliados y Facebook como fuente de tráfico, tanto gratuita como de pago. Coge papel y lápiz porque este vídeo va a ser un poco largo y te va a ser muy útil. También repítelo las veces que te haga falta para que tú veas el paso a paso exacto de cómo crear un embudo de afiliados de principio a fin. Vamos a empezar a trabajar en cómo seleccionar la oferta. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, dale click al botoncito de suscribir, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y siempre estés actualizado. Y si tienes amigos dentro del ámbito de los negocios online, invítales para que también conozcan estos vídeos tutoriales y podáis crecer juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Te había dicho al principio que lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra oferta. Cuando tú estás trabajando con el marketing de afiliados y te vas a los marketplaces, hay muchos marketplaces, ClickBank, Hotmart, Gbisoo, Warrior Plus, Digistore, muchísimos marketplaces. Pero no debes dejarte llevar por la cantidad de marketplaces y sobre todo por productos que a ti te gusten. No debes promover productos que a ti te gusten porque va a ser frustrante. A menos que ese producto que te guste esté justificado de alguna manera. Por ejemplo, si vas a trabajar hostings y a ti te gusta un hosting determinado y conoces el nicho de gente que crea webs, pues bueno, entonces está justificado. Pero si a ti te gustaría, por ejemplo, cuando te jubiles o ahora mismo tener una granja de pollitos y ves un producto de granjas de pollitos, no lo vendas porque eso te gusta a ti. Pero no sabemos a cuánta gente le pueda gustar y no está justificado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a Google Trends para decirte cómo seleccioné la oferta que vamos a trabajar el día de hoy. Como puedes ver, lo primero que he usado es Google Trends. Efectivamente, Google Trends a día de hoy, el día que estoy grabando, que es el 8 de julio del 2020. Estos son los trends de las últimas 24 horas. Son las tendencias de búsquedas en tiempo real para Estados Unidos y aquí lo vas a elegir por país. Lo voy a dejar en Estados Unidos porque es uno de los más seguros. ¿Vale? Y ahí lo dejamos. ¿Qué he seleccionado? Dentro de los sectores he puesto negocios porque yo quiero trabajar algo que tenga que ver con negocios. Y me aparecen estos trends. Emitiring Pump, investigación de mercados de bomba hidráulica. Mira, bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas. Fíjate que están necesitando muchas bombas hidráulicas el día de hoy. Cogeneración de la industria, energía, investigación de mercados. Entonces, aquí empezamos ya a ver lo que yo te digo. Las tendencias son bombas hidráulicas, bombas hidráulicas, cogeneración de energía, softwares de lenguajes, reclutamiento y búsquedas de empleo. Mira, esta podría ser una muy, muy buena oferta. Mira cómo va creciendo. Pero no es la que voy a trabajar hoy. Bueno, miren las noterías, que eso tiene que ver con ganar dinero. La gente quiere ganar dinero. Por lo tanto, buscan empleo y buscan loterías. Seguridad informática, cuotas de mercado, criptomonedas, que también tiene que ver con ganar dinero online. Y energías renovables. Son las renovables. Si yo le doy click a cada una, vamos a poner esta por ejemplo, esto es como se ha ido moviendo. Aquí hay un pequeño pico hacia abajo, pero subirá. Porque la tendencia es pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube. Yo lo voy a dejar ahí. Esto es del 4 de julio a hoy, que es 8. ¿Vale? Vienen las noticias relacionadas. Sidney corre 100% de energías renovables. Bla, bla, bla. Más renovables. Todo renovables. ¿Vale? Y aquí vienen más consultas relacionadas con energías renovables. Y aparte de esto, hay otro video por ahí en el cual yo te digo que busco tendencias en las noticias financieras. Me voy a ir a Yahoo Finanzas y fíjate que he encontrado las acciones de Tesla. Tesla, mira cómo va subiendo. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué significa que Tesla vaya subiendo para mí como afiliada? Significa que las energías renovables siguen en alza. Tesla está lanzando autos eléctricos. Lo cual quiere decir que las baterías van en alza. Todo lo que es renovable eléctrico va en alza. Ya aquí me han dicho que las renovables van muy bien. Y aquí me ha confirmado Tesla que específicamente las baterías van a tener auge porque si están aumentando en este caso los autos eléctricos pues hay baterías eléctricas. Y de esta manera yo he inferido que las energías renovables específicamente las baterías me van a dar buen resultado ahora mismo. Ahora es el momento. Me voy a Clickbank que es la segunda parte que hemos dicho que necesitábamos como un Marketplace y aquí yo busco Green Products. Me voy aquí al Marketplace y doy Green Products aquí. Y vienen energías alternativas conservación, eficiencia y general. Yo le voy a dar a conservación y eficiencia. Básicamente te tendrá lo mismo. Conservación y eficiencia porque hay que ahorrar ahora mismo dado que estamos en un momento de emergencia en todo el mundo no vamos a comprar vamos a ahorrar. y dentro del ahorro me voy hacia arriba y voy a ponerlas por gravedad. No por popularidad ni por ventas ni por venta inicial sino por gravedad. ¿Por qué por gravedad? La gravedad es la cantidad de afiliados que están vendiendo ahora mismo el producto con éxito. Y al venderlo con éxito yo también tengo posibilidades de venderlo con éxito. Aquí viene la primera que es New Battery Reconditioning Course BSL que es videocarta de ventas con versión del 9,7% y el EPC es del 2,1%. ¡Fabuloso! Pero está en inglés y muchos de vosotros me habíais dicho que en inglés os cuesta un poco más. Entonces aquí tenemos este programa y sorpresa para nosotros bueno viene después el Build a Container en Home y está el producto número uno en Clickbank Easy Battery ahora en español. Este producto que es tan exitoso ahora lo han sacado en español a un precio más barato porque nuestro mercado paga menos pero está en español y aquí es donde voy a trabajar el producto en español. Me voy a la página de afiliados lo abro por aquí esta es la página de afiliados en español de restauraciondebaterias.com ya han comprado el dominio lo cual está genial porque nosotros ya no tenemos que hacer ese esfuerzo de comprar un dominio ya está y viene toda la información necesaria para que yo pueda promover este producto de una manera sencilla y perfectamente guiada mira incluso tiene una página de ventas especial para México con cuatro opciones ¿ves? ahí está las monedas en pesos mexicanos no está en dólares siquiera sino que está en pesos mexicanos con oferta de salida y autoplay viene también en pesos sin oferta de salida y autoplay esta es para Facebook otra página de ventas sin oferta sin autoplay solo amigable con Facebook está muy muy bien ¿lo veis? viene perfectamente bien luego viene la página de ventas para España y otros países de la comunidad europea en español con euros la moneda está en euros como veis se han esforzado en hacer la página de afiliados perfectamente bien vienen las imágenes y los banners la demografía ojo con la demografía ya no tenemos que ir a ciegas nos están poniendo exactamente el tipo de gente a la que nosotros nos vamos a dirigir mirar número uno la edad número uno 45 a 54 años 35 a 44 55 a 64 mayores de 65 estos ya son los últimos yo empezaría a trabajar siempre con estos de 35 hacia arriba los jovenzanos no nos interesan ahora mismo para esta oferta luego para páginas de empresas mexicanas la información demográfica es ligeramente diferente ¿por qué es ligeramente diferente? porque hay más gente joven en México y por lo tanto la pirámide ha cambiado fíjate que aquí van vinculados a 35 a 44 más de 65 y nos dicen que los jóvenes de 18 a 24 tienen una buena tasa de conversión pero el volumen es bajo esto nos interesa los jóvenes aquí pueden ganarse algún dinero y luego las demografías normales ¿vale? el género pues si bien dicen que las chicas también funcionan bien es tres veces más ventas realizadas por varones por hombres lo cual es hasta cierto punto normal luego vienen los países meta para promocionar evidentemente el primero es Estados Unidos porque tiene un montón de población 41 millones de personas cuya lengua materna es el español por lo tanto está muy bien podemos trabajar para Estados Unidos aún la oferta en español México Puerto Rico España Colombia Ecuador Costa Rica Chile Dominicana Nicaragua Argentina Perú y El Salvador y los demás también se puede hacer pero estos son los principales en los que más deberíamos de promover y además nos dicen con qué página de ventas dólares 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 o pesos también en pesos para Chile dólares Costa Rica dólares dólares o pesos también en Colombia en España bueno pues euro sin más dólares americanos pesos mexicanos evidentemente y aquí pues en dólares o en pesos mexicanos también se puede hacer vale ya lo tenemos ya estamos ahí estamos genial y este es el producto que vamos a promover hemos llegado hasta aquí a través del uso de Google Trends de las noticias de hoy que vemos que las renovables están en auge y con una noticia financiera en mi caso porque yo soy muy curiosa de este tipo de notas te voy a dejar otro videito por aquí en el cual te digo cómo saco tendencias para los afiliados y el CPA con este tipo de noticias financieras y Tesla me dicen que está subiendo un montón por lo tanto los renovables van a tener auge y específicamente las baterías lo dejamos hasta ahí ya tenemos esas primeras partes según nuestra diapositiva inicial tenemos el Google Trends tenemos a Clickbank como red de tráfico y vamos a construir nuestro embudo con System I.O. ¿Cómo es el embudo de un afiliado que sí convierte de un afiliado que sí va a generar ingresos? pues mira es de la siguiente forma mira esta es la estructura que vamos a usar es una estructura sumamente sencilla en la cual tú tienes un OptinPage a donde envías a toda la gente ya sea tráfico gratuito o tráfico de pago da igual todos van a llegar al Optin del Optin tú nos vas a enviar a un Bridge o Thank You Page en ese Thank You Page tú vas a tener un Call to Action ese Call to Action es para invitarlos a ver a tu página de ventas que es esta nos vamos a dirigir hacia acá pero al mismo tiempo fíjate que aquí dice Optin en ese Optin la página de gracias que se genera automática va a ser a la página de ventas y nos vas a mandar hacia acá y al mismo tiempo les vas a enviar el email cero el email de bienvenida en cuanto se registre el email de bienvenida ¿qué va a ver en el email de bienvenida? la página Bridge el Thank You Page y de la Thank You Page los vamos a mandar a la página de ventas así que ya tienes ahora mismo del Optin al Bridge y del Optin al Video Sales cualquiera de las dos indiferentemente de lo que hagas una u otra tienes que enviarles el email de bienvenida y aquí ya que dieron el Optin ya llegaron o no al Video Sales pero sí que han llegado al Bridge o Thank You Page tú vas a hacer una secuencia de correos que habitualmente cuando hablamos de marketing de afiliados ya te la dan hecha tú simplemente la retocas los subes a tu autorespondedor y cada email que tú le envíes a esta gente que ya se suscribió de la cual ya tienes permiso la vas a enviar a la Video Sales Page te voy a dar un tip de super afiliado que uso yo ¿por qué los envío a una video página de ventas? ¿por qué convierte más? no a veces convierte más las páginas de texto ¿por qué? pues yo prefiero las Video Sales Page por una sencilla razón porque Facebook no lee lo que hay dentro de un video pero sí lee lo que hay dentro de una carta de ventas entonces si él lee palabras que están prohibidas me va a van a leer rápidamente mi oferta pero si no lo hace porque el video no salta pues entonces me va a dejar trabajar más tranquila de ahí que yo prefiera Video Sales Page en lugar de páginas de ventas largas bueno cada email lo vas a enviar mira este email nos faltó también tiene que llegar ahí ahí está todos los emails van ahí hasta el email número 5 más o menos si tú tienes 6 bueno pues 6 y en este momento paramos de enviarle esta misma oferta a esta misma persona porque si le interesa ya compra y si no pues no nos va a comprar ¿qué hacemos con ese correo? muy fácil seguimos con la secuencia de correo y lo enviamos a una oferta lateral y en el siguiente email a una oferta lateral y de esta manera tenemos un embudo maximizado para vender no solamente la oferta de nuestra elección que en este caso va a ser la de resucitación de baterías sino que podemos ver más cosas que hemos visto antes en ClickBank en ClickBank vemos que tenemos no solamente el recondicionamiento de baterías sino que también tenemos containers para los productos verdes también tenemos esto también es de baterías también tenemos más containers tenemos esto no sé qué es ET reusable food wraps son esto es para contenedores de comida reutilizables más un curso para más baterías y wood burning rocket stove heater plants eso es para leña para hacer leña tenemos más opciones no solamente ahí también tenemos energías alternativas y el producto general de los productos verdes o de casa y jardín que también pueden funcionar con esa estructura ya podemos hacer todo eso si te preguntas qué aplicación estoy usando es Funneletics por ahí dejé alguna vez un vídeo si vas a mi canal y escribes Funneletics te aparecerá es de pago pero bueno yo la compré en sus etapas tempranas y me salió tirada de precio solo sirve para hacer embudos nada más para dibujar embudos pero como yo dibujo muchísimos embudos pues por eso la tengo bueno ahí lo tienes este es el embudo ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer toda esta página y esta página en nuestro constructor de embudos al mismo tiempo vamos a subir todos estos correos a nuestro constructor de embudos en este caso yo he elegido System.io porque es muy sencillo de hacer ya tengo algunos Funnels y verás que sencillo es crear uno este es el dashboard inicial para que tú lo conozcas por ahí tengo un un vídeo con la presentación de la página así que podrás verlo sin ningún problema nos vamos a Funnels vamos a crear uno nuevo ¿cómo lo voy a crear? para construir una audiencia para vender un personalizado o para un webinar en mi caso este fíjate que dice Get People's Email Address to Build Your Email List construye una audiencia consigue los emails para construir tu lista ahí está le vamos a poner baterías sin más este mismo vamos a poner que sea dólares para hacerlo lo más internacional posible o Mexican Peso para la audiencia en español creamos ya está me pone automáticamente el Squeeze y la Thank You Page ya no tengo que hacer nada más que elegir lo que quiero hacer ves estas son las páginas de Squeeze que tiene muy bonitas esta es muy bonita muy bonita a lo mejor la elegimos y tienes muchas más páginas que son altamente convertidoras para poder trabajar tu embudo vale vamos a elegir una que no sea muy muy obvia pero que sí sea bonita por ejemplo esta pero es Free Video Course esta le voy a dar a seleccionar esta y ya que la tengo seleccionada fíjate que me pone nombre Squeeze Page así que le voy a poner yo baterías Optin por ejemplo ahí está el enlace que me ha creado de manera genérica y le voy a dar a editar aquí Edit Page y en editar ya voy a construir yo mi página ¿qué voy a hacer aquí? ya tengo la estructura básica y si quiero modificar estos colores por ejemplo por un color más apetecible o más adecuado a nuestra oferta ves que esta es la oferta me voy a ir a la página de ventas vamos a ver si está por ahí si no aquí le vamos a buscar otros recursos páginas de ventas ahí está las páginas de ventas en dólares páginas de ventas sin salida páginas de ventas dólares amigable con Facebook vamos a buscar la de México México ya está listo con oferta de salidas autoplay activado página de ventas bla bla y voy a ver cómo es la página de ventas sin oferta de salida autoplay amigable para Facebook vamos a suponer que sea esta y vamos a verla dice enlace tradicional enlace tradicional con TID enlace directo bla 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 vamos a coger este fíjate que todavía no tiene mi afiliado dice your affiliate ID here pero bueno la voy a abrir igual abrimos en una pestaña nueva aquí lo tenemos y lo que quiero ver son los colores que está manejando este color gris rojos este azul verdes tiene muchos colores no me gusta tanto la página no es muy buena hay que decirlo pero si está convirtiendo no voy a cuestionarla ahora mismo tiene verdes tiene verdes verdes más verdes pues vamos a elegir este para empezar yo le doy con el botón derecho inspeccionar y ahí me dirá exactamente el color que están usando voy a ponerlo así porque lo tenía con mobile ves que está ahí columnas fixed width y aquí nos viene el color color 2 4 2 4 2 4 entonces lo voy a mi editor y este color que está aquí de la sección ves background color veje color lo voy a cambiar extra 4 2 4 2 4 muy bien ves ahí está y esta parte de abajo esta sección la voy a dejar en blanco background blanca ahí está y en lugar de free video course voy a poner aquí me voy a la página traiga la vuelta me voy a los titulares de mi página de afiliados imágenes vanes y publicaciones vuelve a la vida cualquier batería vuelve a la vida cualquier batería como restaurar baterías en casa como restaurar como iniciar un negocio de baterías en casa mira este es bonito truco super sencillo esa me gusta aquí vamos a ponerle truco super sencillo fuera super sencillo y vamos a seguir truco super sencillo vuelve a la vida cualquier batería nunca vuelvas a comprar baterías uy que bueno super sencillo y aquí vuelve a la vida cualquier batería nunca vuelvas a comprar baterías ahí está muy bonito y aquí vamos a ponerle bien está el logotipo me voy a la página nuevamente restauración de baterías ese es el logotipo voy a inspeccionar el logotipo me lo traigo fíjate que está aquí le doy con el botón derecho y lo voy a abrir en una nueva ventana ahí está lo copio guardar imagen como me pongo baterías rd logo está bien lo guardo lo guardamos me voy aquí aquí voy a dar clic en el logo voy a subir aquí selecciono también lo puedo arrastrar que es más fácil lo voy a arrastrar ves que está aquí lo arrastro para acá y lo cojo y lo insierto aquí está restauración de baterías has visto que bonito ha quedado ahí los términos y condiciones me voy a mi página de ventas esta no es es esta voy a cerrar mi inspector lo voy hasta el final y aquí está privacidad aviso legal política de reembolso voy a copiar la url copiar dirección de enlace me voy a mi editor y aquí donde dice términos y condiciones lo copio le doy aquí y lo pego aquí ya está lo guardo luego esta de privacidad hago lo mismo voy aquí lo hice al revés bueno tú lo haces bien copiamos dirección de enlace me voy a mi editor y pegamos el enlace ya está copyright de los reservados la 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 listo súper sencillo sencillo para revivir vamos a poner revivir cualquier cualquier batería ahí estamos vuelve a la vida voy a quitarle este espacio que no me gusta eso es perfecto volver a la vida cualquiera genial ya está y aquí el botón le vamos a poner el nombre y en el texto el texto de botón es se checa el video ahora listo y le voy a poner un pequeño iconito ahí para que se vayan para allá ya lo tenemos lo tenemos todo listo y aquí en el video me voy aquí a las opciones de afiliado me voy a imágenes y banners este por ejemplo ves que dice ver video es bonito truco súper sencillo este voy a coger el primero que está aquí abro imagen en una pestaña nueva descargo la imagen como hicimos antes con la imagen como y lo guardamos save me voy nuevamente a mi embudo y aquí en lugar de video pues busco la imagen imagen ahí quito este video fuera y pongo la imagen la imagen le doy click aquí y busco la imagen la arrastro la elijo que sencillo es has visto que es súper sencillo vuelve a la vida cualquiera opel url no nada ya lo tenemos y aquí está el input me pone esto si quiero el nombre pongo otro campo ves form input me voy a los elementos y pongo otro campo aquí form input ahí lo customizo le digo que sea tipo first name nombre nombre con tu nombre por ejemplo con tu nombre aquí ya está tu nombre con tu correo aquí vamos a ponerle en español para que la gente no se lie con tu correo aquí ya está tu nombre de correo checa el video ahora y ya está así de fácil no vamos a hacerle más sencillita y carismática sin más y guardamos los cambios le vamos a dar ver el premio mira que bonita es genial sin más ya lo tenemos ahí y una vez que la tengamos está el save me voy a salir me voy a la página de gracias y en la página de gracias puedo elegir también cualquiera de estos gracias por tal gracias por tal y vamos a poner esta la voy a seleccionar ya está el thank you page vamos a poner baterías gracias ya vamos a editar ya lo tenemos aquí está esto pero voy a quitar esta imagen fuera y voy a poner el logotipo nuevamente vamos a poner un row vamos a poner una imagen puede haber evitado ese paso pero bueno vamos a buscar nuestra imagen como ya las tenemos aquí mis imágenes esta aceptamos ya lo tenemos restablezando militerías y gracias por suscribirte aquí tienes el video sin más vale y aquí vamos a poner un textito y vamos a ponerle sabías que puedes generar no puedes generar puedes si si generar generar ingresos vamos a tomar extras reviviendo baterías esto lo vamos a quitar porque no nos sirve ahora mismo a menos que tengas un grupo de facebook entonces si y vamos a ponerle no te pierdas el video completo para que descubras el sencillo truco que te hará el el sencillo truco que hará que nunca más compres una batería ya está ahí y en el botón vamos a poner vamos a poner texto dale al play ahora ya está vamos a poner correctamente los símbolos de puntuación y cuando le den dale a play ahora vamos a poner aquí el enlace a nuestra página de ventas a la página que hemos visto aquí a esta de solo $650 pesos vamos a tener que preparar nuestro enlace fíjate que te dice aquí en la ciencia afiliado le damos click y tú simplemente tienes que poner tu ID de afiliado por ejemplo el mío es bet99 y un tracker si tú quieres yo le voy a poner este y le voy a dar enviar y todas las páginas páginas de ventas ya están con mi enlace de afiliado México mayor tasa de conversión 100 ofertas emergentes para Facebook con venta de blau como yo la voy a enviar por el correo electrónico voy a coger este enlace lo copio me voy a mi sistema IO y en este botón donde dice URL voy a pegar mi enlace de afiliado aquí lo tenemos y vamos a guardar los cambios tienen que darle al botón por fuerza no les vamos a poner aquí el video tienen que darle al botón ya lo tenemos guardado nos vamos y ya tenemos el squeeze y el thank you page ya está preparado ¿qué nos hace falta? los emails vamos a preparar la campaña de emails en las campañas vamos a crear una que se llame baterías y aquí baterías afiliados afiliados magiliados afiliados en español español carta ventas México por ejemplo para que yo sepa lo que estoy haciendo es el campaign y en el campaign le voy a dar click aquí y voy a empezar a crear los emails ¿qué emails? muy fácil me voy nuevamente a mis afiliados y aquí hasta arriba me dice email sweeps le doy click a email sweeps y dice seleccione aquí para descargar correos le doy click los descarga me abre estos son los correos correos sweeps de restauración de baterías ves aquí está enlace de baterías reemplace su ID de ClickBank con su ID de ClickBank efectivamente en esta pequeña partecita es donde vamos a poner nuestro enlace de afiliado y luego tiene notas ponga su enlace de afiliado donde está subrayado en amarillo o donde veas el texto en azul elimina el subrayado amarillo antes de enviar el correo o donde veas enlace de afiliado hay veces que se nos va y nos lo tenemos que recordar nota número 2 ponga su nombre o el nombre del suscriptor donde veas subrayado en verde y te dice que lo quites antes de enviar el correo y el cuarto correo en esta serie tiene un gran sentido de urgencia así que aunque cambies el orden de los correos o si solo mandas algunos considera enviar el cuarto correo de último dado para generar sentido de urgencia y aquí ya los tenemos correo 1 asunto video truco súper simple para volver la vida a cualquier batería lo copias tal cual control c me voy a mi sistema pongo el subject video truco súper baterías ya está el sender podemos cambiar los senders aquí nos deja poner más de uno y vamos a poner Laura y pongo el correo me voy nuevamente al correo que me han enviado hay una forma de volver a las baterías bla 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 antes de pegarlo voy a poner mi enlace de afiliado aquí ves haga clic para aprender este método aquí lo copio me voy a clickbank lo voy a copiar bien lo selecciono bien me voy aquí donde tenía mi enlace de afiliado que es este donde están los hoplinks voy a copiar el que más ventas tiene que es este lo vuelvo a copiar puedes ponértelo todo en un bloc de notas yo lo que pasa es que me lo sé de memoria al proceso y no lo pongo en un bloc de notas pero debería hacerlo y aquí yo le voy a poner con el botón derecho quitar hipervínculo que tiene ahora mismo y poner un hipervínculo vínculo y copio mi enlace de afiliado que acabo de usar aceptamos ya está y así lo hago con todos lo selecciono y modifico el vínculo modificar fuera pego aceptamos y este te mostrará lo mismo modifico el vínculo quito ese pongo el mío y ya está y luego viene el correo 2 y viene su nombre su nombre aunque la sugerencia es que pongas un sender en masculino y un nombre en masculino es más creíble nosotras las chicas si estamos enviando correo a chicos para que sean para que tengan arreglo de baterías y tal es menos creíble que si fuera un chico así que vamos a cambiarlo y vamos a poner por ejemplo un nombre común Alberto por ejemplo y ahora sí copio todo esto control c me voy a mi sistema yo y lo pego me aseguro ya está aquí ves copiado exitosamente tiene la imagen tiene todo me aseguro que los enlaces sean los correctos efectivamente ahí está ves bet99 ok y aquí donde dice nombre voy a quitar esto y voy a poner mis propios nombres que aquí dice first name entonces copio esto copiar y lo pongo aquí hola paste control v hola first name coma hay una forma de volver las baterías bla 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 dinero bla bla saludos Alberto quito estos espacios en blanco que son feísimos así para que quede más bonito ahí va así un chico perfecto y este botoncito es obligatorio así que ahí se queda vale y lo guardo le voy a dar a guardar save antes de guardarlo te dice aquí delay before sending email cero horas que es el inmediato a las cero horas que me envíen este email después dice después de este email cual envío como no tengo nada pues me lo pongo nada esto es el primero y ya está con eso es suficiente y lo guardo save ah me dice que no puedo poner un correo que sea gratuito así que voy a poner por ejemplo betty arroba betty.com este si me va a dejar porque es save porque es un correo corporativo o con un nombre luego hago otro add email cual es el otro me vuelvo para acá veo el correo número 2 método poco conocido para bla 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 control c subject pongo nuevamente betty arroba bettyromerito.com este sender betty no tiene sentido que lo cambio acuérdate que tiene que ser masculino al ser posible y le pongo que sea un día después de que se hayan suscrito después de este email ves ya me lo pone aquí video ya después de este email ya lo tengo que elegirlo ya está que me lo mande y lo mismo me voy para acá correo 2 hola fulanito de tal acuérdate que aquí hay que cambiarlos hay que cambiar los enlaces por el nuestro bueno vamos a suponer que ya lo he hecho un postdata enlace afiliado me voy aquí me lo pego ya está muy guay nombre lo vas a hacer con todos los correos que te ha dado todos absolutamente no te de pereza fifth name coma quiero bla 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 listo perfecto y guardamos vamos a suponer que ya subí la serie de 5 emails o de 7 emails los que sean me vuelvo a mi embudo lo voy a buscar que es baterías le doy click a baterías en el squeeze page me voy a las reglas de automatización antes de que eso suceda quiero poner un tag es decir etiquetarlos entonces me voy a los contactos tags y aquí pongo un nuevo tag y va a ser baterías save y toda la gente que tenga este tag va a ser gente interesada en las baterías ahora si me voy al embudo baterías automation rules tiene que ser en el squeeze no en la thank you page en el squeeze page tiger acción quiero que ponga un tag que tag el de baterías listo que más quiero cuando terminen de suscribirse quiero que envíen que se lo suscriban a una campaña a que campaña baterías y lo guardo save rule y ya está todo listo en automático cuando la gente vaya a esta página voy a copiarlo ves clic ya está copiado copiado lo voy a abrir en una ventana nueva voy a pegar pegar e ir a fulanito de tal ya lo tenemos truco súper sencillo para revivir cualquier batería vuelve a la vida cualquier batería nunca vuelvas a comprar baterías está aquí hay un error comprar hay que corregirlo la imagen tu nombre tu correo y checa el video ahora eso es todo funciona vamos a verlo betty bettyromerito arroba gmail.com por ejemplo checa el video ahora clic listo ya ves que me ha enviado a esta página ya aquí tienes el video bla 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 de la replay ahora tras y si todo sale bien aquí estamos restauración de baterías terminado ya lo has visto de principio a fin hemos hecho nuestra opt-in hemos hecho el thank you y ya los mandamos a la video sales hemos subido la secuencia de correos que falta ahora enviar tráfico ahora solamente nos resta enviar tráfico como vamos a enviar tráfico vamos a empezar con el tráfico gratuito en las páginas de facebook vamos a buscar por ejemplo energías verdes no ahorro de energía ahorro de ahorro de energía por ejemplo se me ocurre puedes tener un montón de cosas ahorro de energía ahorro de energía automatizar ahorro de energía ahorro de energía en el hogar este podría ser pero vamos a buscar grupos grupos y que sean grupos públicos public group si no no nos interesa y que tengan y que tengan actividad por ejemplo este tres post ayer energías libres profesionales de energía solar renovables renovables autoconsumo eléctrico y energías renovables por ejemplo ahí tres para ahorrar energías alternativas sustentables solar eólica como bajar de peso no como unidad de seres no energía solar y artesanales si eso está bien y dentro de estos estos grupos tú vas a poner este es un evento voy a quitar y dentro tú vas a unirte a estos grupos y vas a poner los enlaces para tu para las baterías como los vas a poner pues te vuelves a tu página de afiliados que es esta ves vamos a buscar aquí y ahí te pone ciertos anuncios ves imágenes y banners clic y aquí los tienes anuncios imágenes encuentran los de otro autor sobre el principal por la instalación bla 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 puedes usarlos y aquí los tienes truco súper sencillo para ver cualquier batería y esto lo pegas nota usa el anuncio de arriba para una campaña que no permita texto en el anuncio como rep content por ejemplo luego este encabezado truco súper sencillo bla 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 ya tienes los textos hechos y como ya los tienes hechos anuncios para facebook truco súper sencillo bla 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 y las imágenes para que tú las puedas poner en facebook y eso es todo simplemente esperas el tráfico si te vas a anunciar en tráfico de pago te vas a la demografía y aquí te dicen las edades nos vamos a otros recursos y aquí nos van a decir las mejores formas de promocionar nuestros productos clic y aquí te dice que las mejores formas de promocionar es con facebook con yahoo y yemini tabula bing rep content 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 ad newsmax wnd ppc y compras patrocinadas por correo es decir por correo electrónico como nosotros tenemos ya nuestra base de correos la iremos haciendo nosotros vamos a generar campañas para que se suscriban al correo no para venta directa sino para que se suscriban dice que actualmente no permiten tráfico de google es decir google ads no está prohibido eso no todo lo demás y la descripción del producto bla 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 y ya está eso es todo bueno como ves no es complicado un poquito laborioso puede ser pero no es complicado sobre todo porque ya tienes todo hecho en esta página de afiliados tienes absolutamente todos los recursos para que tú puedas empezar a promover de manera rápida y ágil todo nada te puede detener en sistemaio tienes todo para construir el embudo al completo para que tú no tengas que hacer nada más salvo enviar tráfico eso es todo empiezas a enviar tráfico luego te vas a los contactos contactos como yo ya hice la prueba ves aquí está veteromerito baterías que es el que hice antes y ya lo tengo aquí ¿qué va a pasar? que voy a recibir en mi correo a partir de dentro de los 5 minutos que hemos dicho los emails que están en las campañas campañas ves esto vamos a darle clic baterías contactos email enviados dos es decir ya envió este correo a mi correo que yo puse antes de prueba muy sencillo estáis viéndolo en directo así para que veas que funciona todo a la perfecta bueno lo voy a dejar hasta aquí ha sido un correo ha sido un video muy denso pero para que veas que ya tienes absolutamente todo mira mi dashboard ya me aparece el nuevo contacto que es el que acabamos de hacer ahora mismo con este embudo que hemos preparado de principio a fin espero que te haya gustado has visto como hemos usado todas las herramientas para poder hacer un embudo de afiliados de principio a fin paso a paso simplemente para que te envíes tráfico sin más se les pide de tibet y romerito no sin antes invitarte a ponerlo en marcha a buscar un buen producto a enviarle tráfico has visto que con tráfico gratuito se puede y que puedas generar ingresos lo antes posible yo he usado herramientas de pago pero tú puedes usar herramientas gratuitas en lo que arrancas tu negocio automatiza todo y simplemente dedícate a la promoción que es lo que verdaderamente te va a dejar ingresos bueno marketer lo dejamos hasta aquí recuerda que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos